Hemos venido informando de este derrame de jales, residuos minerales en Guanajuato Capital, en la mina de Cata, a cargo de la compañía minera El Rosario, filial de la empresa canadiense Great Panther Silver. Los residuos producidos por un derrame el pasado lunes en las inmediaciones del barrio de Cata y en la capital del estado, que invadieron las calles, la carretera panorámica, pero lo más grave, llegaron al arroyo, al río de Cata, fueron abordados hasta ahora únicamente por la Dirección de Protección Civil Municipal. Aún no llegan otras instancias. La Profepa parece ser que está enterada, pero no ha enviado inspectores. El derrame, según la empresa, fue de 360 galones de estos residuos minerales, aproximadamente 1.400 litros. Corrieron por un tramo de 180 metros de la calle y llegaron hasta el río de Cata. Los residuos contienen plomo y cadmio. La Dirección de Protección Civil recibió el reporte de los vecinos, no de la empresa, quien se dedicó hasta eso rápidamente a tratar de remover estos residuos con un destacamento de 50 trabajadores de la mina. Protección Civil señaló lo siguiente ahí en Guanajuato Capital. Básicamente tierra, y son depositados propiamente a las presas de jales, para que se seque, no, estamos hablando de la Deportiva Torres Landa, la Estación de Bomberos, el Miento Pines, están sobre estas zonas de jales. Ok. Entonces no hubo ningún riesgo para la población. Así es, no únicamente ahí, que pues tiene un olor un poco fetido el agua, ¿no? Y eso fue lo que, la queja que recibimos de los vecinos, y por eso atendimos esta situación. Parte a Protección Civil del Estado, para que se dé parte a Procepa o a las instancias, como se cree que el trabajo, ¿no? Bueno, se lo toma a la ligera el Director de Protección Civil Municipal, pero hay otras consecuencias. El derrame de jales de la mina El Rosario representó también un riesgo para el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del Sistema de Agua Potable de Guanajuato, el CIMAPAG. El organismo operador del agua debió tomar medidas preventivas, pues la posible llegada de líquido, de agua, de la lluvia, arrastrando restos de estos jales, podría haber afectado los procesos de la planta de tratamiento, que consisten sobre todo en una descomposición a través de microorganismos. De llegar ahí metales pesados, esto se podría alterar sustancialmente. Estas son otras observaciones sobre este problema. Nosotros lo agradecemos porque este tipo de componentes en las aguas, y más ahorita que está lloviendo, nos llega a la planta de tratamiento y esto siempre nos altera los procesos que tenemos para el tratamiento de las aguas. Entonces, nosotros estamos preparados, estamos en espera de empezar a recibir estos materiales para ajustar nuestros procesos dentro de la planta, nuestro tren de tratamiento y que no nos afecte en la planta de tratamiento. Entonces, sí estamos atentos, estamos agradecidos por la participación de la compañía que nos avisó en cuanto hubo el incidente y pues bueno, no nos resta más que estar atendiendo esto en la planta de tratamiento.